30 de octubre del 2018, asigna como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el Estado de Oaxaca al compañero diputado electo Ericel Gómez Lucamelo. El compañero Ericel es nuestro delegado de Morena en el Estado de Oaxaca, a la cual ustedes saben que yo a partir de unos días voy a tener otra responsabilidad y con todas las facultades que nuestra presidenta nacional, compañera Jécol, tiene como presidenta, asigna al compañero Ericel. Estamos aquí informándoles porque a partir del día 30 de octubre, él va a ser nuestro delegado especial, asignado y porque nuestros estatutos asignan.